Hola amigos, buenas tardes. Estamos acá de vuelta en el hogar de... ¿Cómo se llama este niño? De Alexander. ¿Cómo estamos Alex? Bien. Bien, bien. Estoy viendo un error en tus kites, mira. Están al revés. ¿Por qué están al revés los kites, eh? Hola, salud de ella, pues. Hola. Hola, muñequito. Adiós. Hola, mamita. ¿Y tu abuela, Martina? Ahí está. Ahí está. Estoy. Bueno, papito, bueno, con permiso. Buenas tardes, doña Martina. Buenas tardes, don Pablo. ¿Cómo ha estado? Ah, pues algo malita, estoy mala. Ay, mamá, hoy sí cayó la pereza. ¿Hoy sí cayó qué? Mi casa, tengo tres días, mamá. ¿Qué tiene hoy? Hoy se me falló la vista todo. Ay, bueno, sea que no miren. Ya no. Mi poquitilla. Doña Roserio, vamos a saludar. Buenas tardes, doña Roserio. Buenas tardes, don Pablo. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo les presento a Sonia? Pero Sonia hoy no se ha peinado. ¿Qué pasa, nena? ¿O fuiste la pereza hoy? Sí. ¿Fuiste? No, bien. Se puso a jugar a él con él. ¿Por qué será que el pelo de él como que se le esponja así? Me parece que hay que comprarle un tratamiento para lo que se me ha tratado. Eso es verdad. Ajá. Porque no es como el cabello de cualquier niña, ¿verdad? Así sentadito, lo que haya como que muy, muy sencillito su cabello, ¿verdad? Ajá, tiene mucho frito y salvo a su mejor. Ajá, y hay que comprarle, son unas arcoitas para... ¿Eso por qué depende de eso, señor? Eso a veces porque tiene las puntas quemadas. No, pero ¿por qué es por falta de vitamina, el cuero cabelludo? Sí, el cuero cabelludo, exacto. Ajá. Así que, Sonia, pues saluda ahí a las personas que te van a ver, nena. La voluntad de Sonia, ¿saludas? ¿Sí ven? Hola, diles saluditos a todos. Saluditos a todos. Lulo. ¿Cómo has estado, Sonia? Bien, para la clase de dos. ¿Y cómo te va en la escuela? Bien. Ya, ¿por qué lección más? Quejitas por aquí, quejitas por allá, por ahí va. Sí, me imagino. ¿Ya pasaste de mamá? Ya, va por la S. Ajá. Ajá. Aunque le cuesta, pero ya tienes que ir avanzando porque ya esta semana que viene son las evaluaciones. Así como ella, las cuatro la vienen a traer, tres y medio o cuatro la vienen a traer, se la llevan. Se la va a llevar la maestra porque tiene que avanzar. Porque, como ella, pues, es primera vez, ¿verdad? ¿Verdad usted? ¿Verdad? 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 Cambia a los demás niños, ya entraron a la prepa, pre-kinder, aquí, a varios... ¿Varias etapas? Ajá, exacto. También ella no entró a ninguna. Ya los demás niños, sí saben. A ella le tocó primero. Ajá, directamente, ajá. Ajá, y por eso es que a ella se la lleva la maestra, la viene a traer, se la lleva y la viene a dejar. Ah, bueno. Ajá, buena maestra. Ay, Dios, qué bueno. Pues, me da mucho gusto estar acá. Y, pues, fíjense que queríamos verla, saber cómo está doña Martina. Yo hoy la miro como que ya está desinflamado. Sí, está bien. Pero tiene demasiado gusto, porque ya tiene como una semana que no se le pone antibiótico, y la señora dice que es por lo mismo, que el antibiótico, ella no se tiene que dejar de ponerse. Ay, yo le dije que... Bueno, la otra vez le comprueba, está metiendo antibiótico a la señora, y sí va bien la mano, pero ahorita, últimamente, esta semana, sí, porque no hay antibiótico, y como ella se le está echando miel de docella, le llaman esa miel a ella, y la revuelve ya con la crema. Pero ahorita, por falta de dinero, no se le da con... Y la miel es carísima. Ella, el poco que tenía, no lo regaló y se lo aplicó a ella, pues, lleva bastante bien ahí, pero solo hay una parte en donde tiene ella bastante gusto. Pero a comparación de cómo estaba, sí, está un poco mejor, exacto. ¿Cómo se siente usted su mano? ¿Mejor? Mejor. Ah, bueno. ¿Para qué voy a decir? Me sienta mejor, porque de noche no me duele. Me duele, no, ¿no? Ahí de noche le han estado dejando la miel, pero se le han vuelto bien, hermano, también para... ¿Y sus uñas? Hoy no tienen nada, mire. Ay, qué bueno usted. Sí, es porque por el antibiótico, como le digo. Bueno, pues, buena noticia. Está mejorando, doña Martina. Sí, estoy mejorando. ¿Para qué le quiere decir a las personas allá? Sí, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Que sea en su trabajito. No podemos hablar bien, pero yo los voy a saludar. Gracias. Qué linda, doña Martina. Me da mucho gusto verla, ya mejor a comparación como la había visto. Sí, señor. Pero hay otra cosa. Bueno, me siento alegre porque su mano va mejorando, su pie, sus uñas ya no están ensangrentadas como la vez pasada. Sí. Pero ahora dice que ya no mira. Ya no mira, un padre. Estoy mal, te mostré, llegué a no comer. Pero hay días, yo me voy a hacer. Pero ¿por qué no come? No le da. No le da. No le da. No le da. Ay, hijo de lacha. Hola, señora. ¿Qué te gusta? Hola, mamá. ¿Qué te gusta? Hola, mamá. ¿Qué te gusta? Hola, mamá. Hola, mamá. Hola, mamá. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Doña Roseli, y... Bueno, ustedes la otra vez dijeron que la comida se las traen a ustedes, se las preparan en otro lado. Ya se fue la señora. Ay, ¿y ahora? Ya tiene unas dos semanas para ajustarte el domingo que se fue. ¿La que les hacía la comida? Sí, sí. Sí, yo la comí. ¿Y ahora cómo están pasando? ¿Cómo están? Sí, en una casa gratis. ¿Ah? ¿Cómo le dieron una casa regalada por allá por el ingeniero que le llaman usted? ¿Fue la doña? Dos hijas. ¿Y ahora? ¿Cómo le hacen a usted? Sí. Ahí era una mamá. No, pero ¿dónde cocina? ¿O quién les trae comida? No, también. No, también cocina, pues. Compramos pedacitos de pollo y así. Compramos cabecita de pollo. Cabecita, café, plata, los frichos que compro hasta allá por el mercado. Pero a veces sí me llevan a comprar a la señora que viene a curar mi mamá. Me lleva de una vez. Me lleva a comprar el desayuno. Así para la hermosa lo llevo a veces tortillas con queso. No, que así comen de todo, ¿verdad? Sí, pero así muy feo. Sí, hombre. ¿Quiere hacer uno algo? No hay como vivir. ¿Qué creen ustedes que fuera la solución para que ustedes pudieran comer aquí? ¿Cuál es? Coger huevitos duros, hacer un poquito de atún. Pues, pues, cocier el micro. Yo le he comentado hasta la otra vez que la nena no puede cocinar también. Ajá. Que ella ya puede. Pero como no tenemos estufa, no. ¿El cilindro es el mejor que lo tienes? Sí, el cilindro listo. ¿Está vacío o tiene gas? Está vacío. Está vacío. Puede prender y apagar. Pues, ella lo puede. Ella puede. Y ella lo puede hacer en su huevito revuelto, huevito chulo. Ah, sí. ¿Cantial, nena? ¿Puedes cocinar tú? ¿Vale? Entonces, ¿qué dice si nos vamos al mercado a comprarnos tú? Vaya, 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 vaya. Solamente que va a ella y yo. Amiga, déjala a usted. ¿Va a ir a pedir unas ayuditas aprovechando que va a ir allá? Ay, no. Ay, no. Usted ya no quiere, ya no queda la seña ni usted que ya sabe. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. ¿Qué dice si va a pedir unas ayuditas todavía allá? No. Para el mercado. No, no. Yo creo que la gente de la noche trae a mi mombalo, ¿no? Sí, me extrañan allá en la nueva. Hay una señora que regala siempre. Hijo de Dios, pues. Ya no, doña Martín. No. Ya no aguanta, mamá. Ya no. Ya no aguanta que a mi no. Ya no aguanta que a mi no. Sí. Sabemos que yo la quería llevar a comprar una estufa allá en el carro, ahorita, en el carro. Sí, pero no aguanto. Porque a mi me la llevo en el carro, está ahí en el carro. Y si la llevamos en el tuc-tuc, bien hasta el puro. Sí, hasta el puro. ¿Por qué no va, mamá? Yo. Sí. Sí. No, Pablo, que vaya. No me digas, no me digas, no me digas, no me digas. Bueno, no, pues. Bueno, pues, este, no estoy bromeando. Ya, no, vaya. Pero si ustedes consideran que la estufa es la solución. Sí. Bueno, pues, quiero contarles que quiero que salude a una seña ahí en el teléfono. Ella se llama el seño Zulma Calderón. Bueno, saludos, señor. Saluden primero ustedes allá. Sí. Señor Zulma, hola, saludos con usted. Dúrame. Ahora, doña Martina. Hola, señor Zulma, que Dios lo bendiga, señor. Dios lo va a bendecir, señor. Gracias. Bien coquetía, platica, doña Martina. Algo al estilo mexicano. ¿No será que usted es del estado de Michoacán? De Michoacán. Ay, los saluditos a todos los amigos de Michoacán, México. Pues, miren que señor Zulma le mandó su estufa, doña Martina. Ay, gracias, don Pablo. Qué alegría a ustedes. Ahí traigo el estufa. Ah, para mí. Así que ahorita, ahorita lo voy a traer, ya vengo. Bien. Déjelo ahí. ¿Cómo estás, señor? Pues bien, gracias a Dios. Qué bueno, señor. Me da mucho gusto volverla a saber también. Gracias, señor Madre. Ya teníamos días de no poder venir porque... Señor Madre. No sé qué es para hacer un ocupadito. Bueno, por acá ven. Ay. ¿Puedo ir? Yo creo que Doña Martina hoy le va a tocar solo tocar ¿Puede ver un poquitito a lo lejos Doña Martina? Sí, puede ver un poquitito ¿Alcanza a ver la estufa? ¿Me alcanza a ver a mí? Sí ¿Cómo soy yo? Negro, blanco, coloradito Ahí está pasando la prueba Soy colocho, pelo liso Ahí estamos todos ¿Y cómo se mira mi esposo? Feo o guapo Feo porque si dice guapo Se va a poner hermosa Y después me va a costar contentar Entonces no me meten los problemas Ya viene instalado mi amor Solo es de sacarla ¿No limpió la mesa? ¿Se ven mamita? ¿No limpió la mesa? Ahí está la toallita ahí encima ¿Qué color es la estufa Doña Martina? Blanca ¿Blanca? Sí Va, ya veo si lo alcanza a ver un poquito Es una estufa de color blanco Tiene tapadera y es de cuatro hornillas Ah, muy bien Viene con su manguera totalmente solo De adaptarla al cilindro de gas Bueno Ya tiene brazadera puesta para ¿Estamos? Sí Ya casi que vienen los huevitos cocidos Vamos a aportar un poquito Ay nena, se cae en la pata